El Hace Hotel, Colón Valencia ofrece restaurante y centro de fitness y está situado a 200 metros de la estación de tren del norte de Valencia. Este hotel moderno incluye terraza y zona de bar. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana de alta definición, minibar, baño privado con secador de pelo y control de temperatura independiente. En la primera planta se encuentra el bar de suite, un espacio único con una superficie cubierta y terraza de diseño. El personal está especializado en la preparación de cócteles y bebidas premium y se sirve un menú mediterráneo de alta calidad. Es el lugar perfecto para disfrutar de una copa con música chill out. El hotel expone de forma permanente obras de arte de artistas valencianos. El Salón Hace Lounge del hotel cuenta con wifi gratuita. El establecimiento también ofrece servicio de conserjería, servicio de habitaciones las 24 horas, instalaciones para reuniones y gimnasio. El Hace Hotel, Colón Valencia se encuentra a 100 metros de la Plaza de Toros de Valencia, a 300 metros de la Plaza del Ayuntamiento y a unos 10 minutos a pie de la Lonja de la Cera, el Mercado Central y la Catedral de Valencia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.